... Perdón, corregimos, son dos puntos por excederse del tiempo permitido. Next to go, number 12, Bellini de Solier, cuiden by Amandine Suat de Estancia. Amis la Cavaliere Francais, Amandine Suat, seguimos Bellini de Solier. breve la Registro de Estancia, Amandine Suat de Estancia Líderes del Pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.